¿Qué pasa con la Yerba Malte? Hay tensión con respecto a lo que va a pasar con la Yerba Malte. La cosecha debería estar en pleno curso, pero en determinados municipios de la tierra colorada, por ejemplo en Andresito, en San Pedro, los productores se resisten a negociar con la molinería porque esta última pretende pagar a largo plazo. Los productores pretenden que se pague todo al contado. Con los nuevos valores la situación es compleja. En Monte Carlo la cooperativa agrícola ya resolvió pagar en cuotas, lo cual le beneficia también en cierto sentido al productor. No pasa lo mismo en el resto de la provincia. Desde el INIM aseguraron que están a disposición los inspectores y están realizando recorridas para verificar que el precio se respete y el pago se concrete. Vamos a compartir un informe. Productores de varias localidades de la provincia salieron a respaldar los precios de la yerba mate y amenazan con parar la cosecha si la industria no paga de contado. Jonás Peterson, director del INIM, por la producción, remarcó que los precios laudados, gracias a una firme gestión del gobierno provincial, representan un logro histórico para la producción, pero lamentó que algunos industriales pretenden pagar a plazos. Se realizaron asambleas de productores de yerba mate en San Pedro y Guaraní y arrojaron las mismas conclusiones. Que se dejen de joder, estos todos los años en la misma tomada de pelo, sino del precio que deciden en los plazos. Ahora que salió un precio razonable, los plazos seis meses. Los tipos quedaron millonarios con los precios que salieron ahora con el stock que tienen. Es de 30 pesos, mi señor, 17 pesos que sumieron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué justifica? El INIM que está haciendo a favor de nosotros. ¿No es la pregunta? No. ¿Señor está tomando mate para que les haga que me la llevo? ¿Qué? 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 Según indicaron los propios productores, en Molinos de Corrientes le propusieron pagar por su materia prima a plazos. Primero se habló de 180 días y luego de un esquema a mitad de contado y la mitad restante a 90 días.